El es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmás, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. Montevideo, gente en movimiento, abrazos, risas, mate, playa. El encuentro, crecer, vivir y convivir. Punta Carretas, pujante y vanguardista, cerca de todo y en su propio mundo. El estar en un barrio como este, que prácticamente todo lo que quieras hacer lo podés hacer caminando, te da como una sensación de libertad, de satisfacción. Y genera así también un sentido de pertenencia con la zona y un sentido de comunidad. La verdad que sí, algo que también me encanta aquí en Punta Carretas es mirar las fachadas de los edificios, que son todas tan distintas de diferentes épocas, pero que se complementan. Y un gran desafío para los nuevos arquitectos de esta época. Tal es el caso del arquitecto de Galatrend, donde nos hicieron este pulmón verde. ¿Qué te parece? Muy bonito, es algo innovador. ¿Vamos a conocer el edificio? ¡Vamos! Comenzamos con el monoambiente. ¡Ah! ¡Qué buena sorpresa! El metraje. Hay que ser prácticos en el monoambiente, porque obviamente estamos delimitados con los metrajes. Y mirá qué bien, cómo se ingeniaron para incorporar la cocina en el apartamento. No, y además te da una solución si uno utiliza el monoambiente como oficina o lugar de trabajo, porque en Montevideo y en este edificio te permite justamente la reglamentación, decidir eso, usarlo de oficina o residencia. Y ni que hablar en el punto que estamos, porque este punto, Punta Carretas, para una oficina, es a mano para todas las personas. Y si quisiéramos vivir, nos estaría faltando ¿qué? Una cama, el dormitorio. ¿Dónde tenemos la cama? Y la cama se la ingeniaron también perfectamente, al estilo la cama. La Murphy Bed. Y te queda una cama para dos personas, comodísimo. Fantástico. Nos da la sensación de estar en un monoambiente. Está todo tan bien diseñado y el balcón, que es un balcón súper cómodo. El balcón te da realmente la sensación de que es un ambiente mucho más grande por la ventana. Y además, lo que es a veces tener el ingenio de cómo diseñar un ambiente tan pequeño, que es delimitando áreas, parece todo mucho más amplio. Lo hicieron también en estos pisos. Exactamente, con esta mezcla de combinación de madera con porcelanato, y delimitan la área de lo que es el dormitorio. Lo que combinaron era porque Karina venía a visitarlo. Yo creo que lo hicieron a tu medida. Qué buen sol que tenemos en este balcón, totalmente aprovechable. Ideal para llegar de trabajar y tomar un mate, se disfruta el verde. El mar, podemos ver acá también. Ubicado en el corazón de la zona comercial más calificada de Montevideo, Gala Trend cuenta con un amplio local comercial, 38 apartamentos tipo loft, estudios, uno y dos dormitorios, distribuidos en nueve pisos, más penthouse con dos dormitorios y amplias terrazas. Y finalmente llegamos al penthouse de Gala Trend. ¿Qué te parece? Ah, bueno, en este no se necesitan las paredes amarillas, es bien luminoso. Muy luminoso y una amplísima terraza. Estamos en un décimo piso y con estas vistas que podemos ver toda esta calle tan transitada y linda de Montevideo, pero sin sentir el ruido de la ciudad. No se siente para nada el ruido. Mirá qué lindo lo que se ingeniaron para mantener justamente la luminosidad y conecta con la cocina. Y qué buen metraje, porque perfectamente podemos poner un comedor diario. Incluso te da también la opción de poner butacas para que sea un desayunador, que es muy práctico eso. Esa sería mi opción, te digo. Me veo desayunando todos los días antes de ir a trabajar. Y yo usando este comedor definitivo, diario definitivo, yo usaría toda esa zona como living. Tenés un living mucho más amplio. Más vos que tenés hijos, ¿viste? Para niños pequeños es mejor tener más living. Buena área de trabajo, que es una cosa que los apartamentos hoy en día lo vienen perdiendo. Es muy buena distribución también. ¿Nos me diga que tenemos el lavadero? El lavadero. Muy bien. No me fallaron. No solamente para poner la lavadora a secar ropa, sino que también pileta. Así que es muy práctico. Podés cocinar, tener la ropa limpia. Lindos colores de los muebles también y sumamente espaciosos. Y lo que me gusta de la distribución de este penthouse, que bueno, obviamente casi todo el tiempo estamos en la cocina, pero conectado a este balcón muy amplio. Y sol, tenemos muy buena orientación solar. Mirá las vistas. Hermosas. Para brindar mayor confort, los desarrolladores incluyeron en los apartamentos horno, anafe, campana extractora, equipos de aire acondicionado y calefones. Y este es un departamento de dos dormitorios con la cocina integrada. Muy linda, moderna, igual que en los otros apartamentos. Ideal para compartir más tiempo en familia. Realmente, estar todos juntos. ¿Sabes la cosa que me comentó el arquitecto Leo? Es que estos pisos son flotantes, pero son de madera maciza y te permite lijarlos y volvarlos a barnizar. Súper conveniente. Me pareció muy interesante. Qué buena suite. Y tiene también un vestidor. Y es de muy buena categoría. Cómodo. Mientras esperábamos al arquitecto Leo Guiglioni del Grupo Gala para que nos contara más detalles del edificio, decidimos salir a conocer un poco más de Punta Carretas. Lo hicimos de un modo muy particular. Es de todo para recorrer por acá, ¿eh? Así mismo. ¿Y por qué no lo hacemos en estas patinetas nuevas? Bueno, no sé si mis zapatos ayudan mucho. ¿Probamos, probamos? Aprobamos el equilibrio. Dale, dale. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me entierro? No es fácil para los veteranos, ¿viste? No, me parece que tienes frenos. ¿Dónde es cañar código? A ver. Ah, está la de... Ay, ahí anduvo. ¿Qué es lo que te pasó, Marta? ¡Qué buenísimo! Es que está muy cerca tuyo. Ah, me encantó esto. Esto es lo más. Buenas tardes, Leo. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, Karina? Gracias, Leo. ¿Cómo les va? Un gusto tenerte nuevamente en La Llave. En esta oportunidad me gustaría hablar de la fachada de Gala Trend acá en Montevideo. ¿Por qué decidieron esta fachada tan atípica? Bueno, un poco el tema de la fachada tiene que ver con la localización donde está el edificio. Estamos en un barrio que es una zona muy altamente edificada, muy consolidada, este gris, ¿no? Entonces, un poco el vidriado, uno juega más con los reflejos, como que más se aliviana un poco más la fachada, la masa construida. Y la oportunidad de ponerle más verde también. Y bueno, con el ánimo también de alivianar un poco y de darle refrescar un poco, surgió la idea del óvalo central, la múltiple altura, ese ducto que está, digamos, irrigada por verde, por plantas y demás. Haciendo honor también a nombre, ¿no? A trend, ir a lo que es a las tendencias. Esto se ve en grandes partes del mundo. En Milán hay muchos edificios que son netamente con mucho verde. O sea que innovando acá en Uruguay. Y también el diseño se nota mucho en el interior. Las distribuciones son un poco atípicas y están pensadas para que, bueno, el disfrute sea mayor. Sí, con respecto a ese punto, el grupo siempre trata de buscarle la... optimizar los espacios para vivir, ¿no? Conceptualmente disminuir al máximo posible lo que es el espacio de circulación. Y este es el cuarto proyecto finalizado acá en Montevideo, pero bueno, están comenzando el número 6, me decías hace un rato. Sí, acá en Montevideo el grupo tiene 5 obras ya concluidas y arrancando, ya preparando, vamos arrancando inminentemente con un sexto proyecto sobre el Boulevard Artiga. Bueno, bueno, la idea del grupo es, ya se ha consolidado, ya hace 12 años que estamos acá en Uruguay y se ha consolidado en estos años. Y la idea es seguir apostando al mercado uruguayo, que realmente nos está yendo muy bien y al público le gustan las terminaciones, los espacios que generamos. Así que, bueno, estamos muy contentos. Gracias por invitarnos, vamos a seguir recorriendo, ¿no? Seguimos conociendo. Gracias. Gracias a ustedes y, bueno, esperemos vernos nuevamente. Y seguimos recorriendo porque nos faltaba visitar la terraza y parrillero. Lo práctico que el área común sea tan amplio es que se pueden tener hasta tres reuniones al mismo tiempo aquí. Y te permite también porque tenemos tres cómodas terrazas en la misma azotea. Y ni que hablar de que de las tres se pueden disfrutar estas hermosas vistas de Montevideo. Y aquí es donde se ve justamente lo crucial de este edificio que es la ubicación. Bueno, está todo cerca. Hay colegios, hay hospitales, supermercados, cines, restaurantes, tiendas. Ni que hablar del parque de Villaviarris. El shopping de Punta Carretas, el parque de golf. O sea, ¿qué más nos falta? Todo a una distancia dos minutos del centro de Montevideo si uno trabaja allí. Y por supuesto lo que disfrutan más los montevideanos, la Rambla. Muy cerca de Galatrend, en la otra punta de la playa Positos, se llevó a cabo Encuentra Protect, organizado por Infocasas. Allí, desarrolladores, inversores y expertos presentaron innovaciones y discutieron el futuro de los bienes raíces. Ricardo Freyú, CEO de Infocasas, nos explicó qué es PropTech. PropTech es tecnología aplicada a las propiedades. Y hay un montón de capital que está buscando revolucionar la industria. Hoy el 60%, como comentaba, de capital de riesgo se está invirtiendo en algo relacionado al real estate. Puede ser en venta, en alquiler, en alquiler temporal, en realidad virtual, aumentada. Pero en algo de eso se está invirtiendo. Y por ejemplo ahora tenemos una charla de uno de los constructores en Montevideo más grande que comentaba que su concepto de venta cambió por uno de los eventos del año pasado que asistió. Uno de los eventos que hizo Infocasas. Que él ahora en vez de vender un edificio, vende el concepto de comunidad. Quería saber cuáles son los nuevos proyectos de Infocasas para este 2019. Ya me estabas hablando que es el año de los videos, pero seguramente tenés algo más. Mirá, nosotros básicamente ahora, este año era hacer eventos, o sea tenemos 16 eventos planificados en 4 países. Y como proyecto más tecnológico que nosotros nos definimos como una empresa en internet, estamos trabajando mucho con chatbot, con machine learning y con big data. Lo voy a explicar un poquito, porque muchas veces son palabras en inglés cool, pero la verdad cuál es la lógica es, nosotros tenemos audiencias muy grandes, tenemos un millón de visitas por mes al sitio en Uruguay y tenemos una base de suscriptores de 350.000 suscriptores. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que el consumo de mail está descendiendo. Nos pasa a todos. Y hoy la gente se comunica más por WhatsApp, consume más video, como lo que están haciendo ustedes, un programa de real estate en una plataforma en YouTube sin un canal tradicional. Capaz que eran locos si lo plantaran hace un par de años. Y hoy lo están haciendo y está yendo muy bien. Entonces nuestro proyecto está en cómo podemos trabajar las audiencias con estas tecnologías y darles más, la palabra no es publicidad, hacerles llegar la oferta inmobiliaria de la mejor manera. Entonces estamos usando mucho WhatsApp, muchas redes sociales, pero todo de forma automática. El cambio provocado por las aplicaciones, el consumidor digital, cómo adaptarse y los beneficios de las nuevas herramientas para alcanzar o retener clientes, fue lo que analizó Álvaro Moré, presidente de la agencia de publicidad Young & Rubrican. Lo que sí se fue confirmando de que a todos nos llega y que todas las industrias se están viendo afectadas. No lo podemos negar. Tenemos que ver cómo competimos con esas tecnologías. No se van a ir. Cuando el cliente se siente satisfecho, no se pregunta si es malo para la competencia y si es malo para el regulador, para el fisco, para el gobierno. Entonces una de las claves, además de la flexibilidad, es en realidad volver a algo muy viejo. Cuando las primeras leyes del marketing es prestar atención al cliente. Exacto. Yo creo que los seres humanos lo sabemos hacer muy bien. Tenemos que prestarle más atención. La reputación, que siempre fue muy importante para los negocios. Ahora yo digo que la reputación es la nueva moneda. La reputación es mucho más importante porque es más pública. Es muy fácil saber acerca de la reputación. En el negocio inmobiliario, yo creo que en todos los negocios de servicios, la idea y el objetivo debería ser tratar de ser un asesor confiado. En el salón inmobiliario, lo que más atrajo la atención del público en general e inversores fueron los desarrollos amparados bajo la ley de vivienda promovida. Un ejemplo de este son las torres Cardinal de Maldonado. Su encargada comercial, Beatriz Pérez da Silva, nos contó sus características. Al estar amparado en la ley 18.795, hace que estés exento de muchos impuestos durante 10 años. Si vos lo compras para renta, como inversión, que de hecho se han vendido muchísimo como inversión, incluso se han vendido con ya la renta asegurada, bueno, estás exonerado en el IRPF en un porcentaje importante, ¿verdad? La torres Cardinal está en un lugar muy especial, está a una cuadra y media de Roosevelt, de la rotonda de Parada 19 y Roosevelt. Está rodeada por un montón de lugares como ser el sanatorio Mautón, el sanatorio Cantegril, la terminal, bueno, un montón de lugares que lo hace un lugar realmente muy cálido. El futuro de la oferta de bienes raíces de la mano de los cambios sociales fue el análisis de la arquitecta Gabriela Payárez, directora del portal Ministerio de Diseño. Unas cosas que se están traduciendo, de hecho, muchos de esos servicios se vinculan más que nada, es como que se dividen en dos, una parte verde, digamos, llamémosle, que está vinculada a todo lo que se llama agritectura, que es la parte de cultivos en espacios de arquitectura, sobre todo en rooftops y en áreas ociosas de los edificios, que se usan, de repente, para consumo propio del edificio. No está tan hecho acá, pero después la otra parte, que es la vinculada a la conectividad y la movilidad, la internet de las cosas y toda la parte de domótica y todo eso, sí, de repente, ahora ya hay edificios que tienen, de repente, paredes o muros verdes más decorativo y no tan de consumo de alimento, digamos, pero tienen, por ejemplo, se están comercializando con estaciones de carga de vehículos eléctricos o ya previendo ese tipo de características. O sea que, bueno, es como que, de a poquito, es como que nos vamos subiendo a ese tipo de conceptos, de proyectos. Esperamos que hayan disfrutado de este evento organizado por Infocasas. Una vez más, una gran iniciativa, muy interesante, donde se pudo conocer las últimas tendencias en bienes raíces, como lo es el edificio Galatren, que visitamos en este programa. Por nuestra parte, nos quedamos disfrutando de este hermoso barrio que tiene Montevideo, Punta Carretas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.